Estamos muy contentos con el trabajo de todo nuestro equipo, de todo ese liderazgo que nos acompaña. Ha habido una demostración de la gente que está respaldando este proyecto, que funciona realmente con esta propuesta y que están realmente comprometidos. Y eso además nos anima a seguir trabajando en las calles y a seguir fortaleciendo este proyecto político. Bueno, la verdad que fueron más de mil personas las que hicieron presentes, hubo mariachis, hubo obsequios. ¿Cómo le pareció la concurrencia de la gente? Sobre todo, teniendo en cuenta que fue un llamado muy popular el que le hizo usted a la persona. Pues sí, y quiero aclarar que la convocatoria para esta fiesta fue un tiempo récord. En tan solo dos días convocamos a la gente para que saliera a esta actividad y realmente muy contentos con esto. Compartimos con ellos, les llevamos mariachis, llevamos un grupo de carrangas, estuvo también una orquesta allí acompañándonos, regalos para las mamás, para los papás, una torta que pudimos compartir con ellos también y además una comida. Se sintieron muy a gusto también con el cóctel de bienvenida que estaban recibiendo. Y eso pues nos hace preparar para otra próxima ocasión y atenderles de la mejor manera. A toda la familia rosariense. Le quedó pequeña la sede, me dijeron que le tuvo que cambiarse de sede, ¿por qué? Sí señor, pues usted notará que hemos venido en crecimiento, desde que empezamos allí en la carrera novena 423, una oficina muy pequeña. Luego tomamos toda la propiedad y hoy ya estamos ubicados en la calle cuarta, calle cuarta número 470, es una instalación más grande y bien acondicionada para la sede de Alexander Merentes. Bueno, viaja usted a la ciudad de Bogotá y eso a qué doctor Alexander, porque me imagino que cada viaje a Bogotá son buenas noticias. Sí, precisamente lo que sucedió el fin de semana ha despertado el interés de muchas personas, ha despertado esa iniciativa de tener a Alexander Merentes en algunas partes para dialogar algunos temas políticos y algo que realmente beneficia al municipio. A eso viajamos, realmente no estaremos dispuestos a viajar si no fuera tema de trabajo y vamos a estar allá con algunos parlamentarios, vamos a estar allá con el tema del movimiento de inclusión y oportunidades, vamos a seguir ratificando que el único candidato a la alcaldía que tiene el movimiento en Villarosario es Alexander Merentes y que todos aquellos comentarios, rumores que se dan por ahí en el parque, quizás alrededor de la administración, son completamente falsos. Precisamente el representante, el doctor Marcelo Arango Mosquera, ya estuvo este fin de semana dando esa confianza a toda la población rosariense de que es Alexander Merentes el candidato mío. Bueno, la verdad es que yo no sé, cada día salen rumores, hay de pronto mala intención por parte de alguna persona en querer rediviar la noticia y la verdad que es bueno que sea usted la persona en directo que le diga a la gente que todos esos rumores son falsos, que usted tiene un apoyo de un movimiento muy importante como es el movimiento mío, que se sigue trabajando y que para adelante. Así es, seguimos fortaleciendo ese proyecto político en todo el municipio de Villarosario, Alexander Merentes junto a todos sus candidatos al consejo, recorriendo puerta a puerta de cada calle de este municipio, hablando a la gente que le den la oportunidad a una persona nueva como Alexander Merentes para asumir la próxima administración, que no llega solo, sino que también llega con un equipo profesional y capaz de asumir esta administración y que no le va a quedar grande. Bueno, hay una pregunta que no se puede dejar en el tintero, que es el proyecto de acuerdo en el cual se piensa modificar por parte de la administración esos recursos que venían para los danificados para vivienda de interés social, trasladarlo hacia pavimentación de vías. ¿Cómo le parece esta noticia a la gente? Hay mucha gente molesta, sobre todo la gente que sufrió la ola invernal y que usted tuvo la oportunidad de recorrer sitios como el barrio Nariño, de entender la parada y que ahora se le vaya a querer jugar o hacer conejo, como se dice en el Arco Popular. Uno no puede jugar con estas cosas. El progreso de un municipio no radica en la pavimentación de calles, es muy integral. La gente necesita vivienda, está pidiendo a grito esas oportunidades de tener un techo propio y no se la podemos negar. Por eso también me uno a ese descontento, que no es el único descontento que existe en el municipio. Hay muchos más. Pero esto es para ya rebosar la copa. Por eso decimos a la gente que tenga confianza y que mire las mejores opciones para elegir el próximo 30 de octubre, la persona que le traiga esos beneficios a todo el municipio, a todos los arienses, en el tema de vivienda, en el tema de salud, en el tema de infraestructura, en el tema de empleo, en el bienestar para todos. Doctor Alessandres, que le haya muy bien Bogotá. A ustedes muchas gracias.